Hola hermanos, gloria a Dios, el pueblo de Dios hermanos se goza en la casa del Señor, que adoramos al Señor, alabándose a Dios, Dios bendiga a nuestro hermano Raúl, Dios bendiga desde Florida, nuestro hermano está alabando con nosotros, ya que hermanos él está trabajando por estas áreas, estaría un poco tiempo con nosotros, pero que bueno, dice que el tiempo que estaría pues acá en esta ciudad, pues estará con nosotros, pues que bueno, la bendición hermano, lo gozamos de nuestro hermano, alabándose a Dios hoy, me llamaba y me decía porque quería estar con nosotros, lo gozamos de que esté con nosotros, en esta tarde hermano, vamos ya a escuchar lo que es la palabra del Señor, para mí es un gran privilegio, muy especial ya, dejar con nosotros a nuestro hermano Celestino, quedará hermanos en la palabra del Señor esta tarde, así que gocemos los hermanos en la palabra del Señor, pongamos atención a la palabra en esta tarde, porque Dios hermano lo va a hablar de manera especial, pero cuando nosotros ponemos atención a la palabra del Señor, si nosotros estamos distraídos hermanos, puede ser el mejor predicador, el mejor aquí que podamos ver nosotros, pero como estamos distraídos, no lo vamos a gozar, así que en esta tarde la palabra del Señor con nosotros, nuestro hermano Celestino en esta hora, gloria a Jesús, gloria al Señor, gloria al Señor, Dios les bendiga amados hermanos, hermanas en esta preciosa tarde, damos gracias al Señor por la hermosa oportunidad que nos concede el Todopoderoso de estar en su casa, esto es un triunfo hermanos, quizás muchos desearan, pero los inconvenientes vinieron ya causados quizás por la vida cotidiana, quizás por el mismo enemigo, para rogarnos la bendición de la manera que haya sido hermanos, el hecho de que estemos aquí es una gran bendición y le damos gracias y honra a ese Dios Todopoderoso, Dios bendiga al pastor por la oportunidad que nos concede también, de leer su palabra, a su nombre, a su nombre, a las amistades hermanos nuevos que están con nosotros hermanos, todos bienvenidos, en el nombre del Señor, bendito su nombre, después de saludarles amados hermanos, abramos las escrituras, libro del profeta Ezequiel, capítulo 9, bendito y adorado el Todopoderoso, VS. Venga amado a Aleluya, Gloria a Dios, Aleluya, aleluya, al Amado a Aleluya, aleluya, poderoso Jesús, Gloria a Cristo, Aleluya, hay poderes Jesús, Aleluya, maravilloso, Aleluya al Señor, Aleluya, Ezequiel, Capítulo 9, Leemos los primeros seis versículos de ese capítulo Le damos lectura a la palabra santa de nuestro Dios Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo La palabra dice de la siguiente manera Clamó en mis oídos con gran voz diciendo Los verdugos de la ciudad han llegado Y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir Y era aquí que seis varones venían del camino de la puerta de arriba Que mira hacia el norte Y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir Y entre ellos había un varón vestido de lino El cual traía a su cintura un tintero de escriba Y entrados se pararon junto al altar de bronce Y la gloria de Dios de Israel Se elevó de encima del querubín sobre el cual había estado Al umbral de la casa Y llamó Jehová al varón vestido de lino Que tenía a su cintura el tintero de escribano Y le dijo Jehová Pasa por en medio de la ciudad Por en medio de Jerusalén Y ponles una señal en la frente A los hombres que gimen Y que claman a causa de todas las abominaciones Que se hacen en medio de ella Verso 5 Y a los otros dijo Y hoyéndolos yo pasar por la ciudad En pos de él Y matad No perdone vuestro ojo Ni tengáis misericordia Matad a viejos Jóvenes Y vírgenes Niños y mujeres Hasta que no quede ninguno Pero a todo aquel Sobre el cual hubiere señal Nos acercaréis Y comenzaréis Por mi santuario Y comenzaron pues De los varones Ancianos Que estaban Delante Del templo Padre Gracias por esta palabra Dios mío Que hemos leído En esta tarde gloriosa Señor Donde imploramos Su nombre Dios eterno Y pedimos Señor La dirección Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Y pueda llegar A la necesidad Señor Y puedas convencer Dios mío Conforme su especialidad Oh Dios Conforme a su misericordia Dios eterno Entendemos Señor Que usted nos habla A tiempo Dios mío Para apercibimiento Señor Y para estar alerta Dios del cielo En relación Señor A cuanta cosa Cuanta adversidad Puede levantarse Dios mío Pero a través De todo esto Señor Hay un remanente Que espera en ti Que confía en ti Que hay diferencia Señor Entre los santos Y los profanos Entre los limpios Y los limpios Dios Gracias Padre Gracias Hijo Gracias Espíritu Santo Amén Señor Amén Oh Dios Gloria al Señor Amén Aleluya El tema El tema de esta tarde Amados hermanos Lo he titulado Una señal En los hijos De Dios Aleluya Bendito y adorado En todo poderoso Amén Aleluya Una señal En los hijos De Dios Aleluya Aleluya Alabado y bendecido Nuestro Dios Aleluya Aleluya Muchas veces Los hombres Nos equivocamos Y comentamos Cometemos cosas Inadecuadas Delante de él Incorrectas Y creemos Que Dios Se olvida Pero Dios Nos está dando Tiempo Para arrepentirnos Muchas veces Le está dando Tiempo al mundo Impío Que se arrepienta Al inconverso Que venga Cristo Y pueda ser Cambiado Por su palabra Bendito Y adorado En nuestro Dios Y aplica También a la iglesia Amén En este caso Hermanos Está tratando Con su pueblo Bendito sea Nuestro Dios Con la nación Elegida Israel Aleluya Como introducción Quisiera mencionar Algo que estaba Sucediendo En la nación Hebrea En esta oportunidad Que el profeta Contempla Estos varones Bendito sea Nuestro Dios Que venían A destruir A castigar A juzgar Un pecado Que había Desagradado Al Dios Del cielo Alabado Y bendecido El Todopoderoso El profeta Ezequiel Profetizó Desde el exilio Allá en Babilonia Cuando vamos Al capítulo 8 Que es donde Declara El pecado De Israel Nos damos cuenta Gloria al Señor Y el profeta Comienza diciendo Que él estaba Hermanos En el año Sexto De su deportación Que había llegado Allá A Babilonia Estaba sentado En su casa Y los ancianos Estaban enfrente De él Eran ancianos También deportados Que habían sido Llevados De Jerusalén Allá A Babilonia Gloria Al Señor Y en ese momento Ezequiel Tiene una visión Estando allá El Señor Lo lleva En el Espíritu Dice que lo tomaron De la guedeja Y lo levantaron Entre el cielo Y la tierra Parafraseando Esa frase Dice Ezequiel Me tomó El varón Del pelo Y me levantó Y lo llevó En el Espíritu Hasta Jerusalén En su tierra De origen A través De una visión Es Una Manifestación Bastante hermosa Gloria al Señor Se le conoce Como Desdoblamiento Así le llaman Hermanos Cuando el cuerpo Queda inerte Y Dios Lleva En el Espíritu A un vaso A un hermano Que lo usa De una manera especial En el Salvador Los hermanos Decían Me transportó Yo tuve la oportunidad De ver A varios Que quedaban El cuerpo Y lo llevaban A diferentes lugares Es parecido A lo que le sucede A Ezequiel En esta oportunidad Lo llevó De Babilonia A Jerusalén Y le mostró El Señor Las abominaciones Que estaban sucediendo Allá Gloria a su nombre Y llegando Dice el profeta Que vio el templo Y la gloria De Jehová Estaba ahí Pero eventualmente Vio también La imagen Del cero Se cree Que era La estatua De acera Un Dios Pagano Que estaba ahí Y dice Que la vio Luego Vio un agujero El profeta En el templo Y Dios le dijo Caba Y derriba La pared Y así lo hizo Y detrás De aquel pequeño Agujero Estaba una puerta Y entró El profeta Y le dijo El Señor Te mostraré Las abominaciones Y dice Que entrando Vio En la casa En el atrio Amados hermanos Todo tipo De imagen De reptiles De cuadrúpedos Que estaban En la En el santuario De Jehová En el templo Gloria Al Señor Y aparte De eso Vio Que estaban Enfrente 70 Varones Serían De los jóvenes No eran De los jóvenes Serían Del pueblo Tampoco 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 Era del pueblo Laico Normal Eran Los ancianos Eran 70 Ancianos Que tenían Su incensario Y una nube De incienso Estaban Quemándole Incienso A las imágenes Gloria Al Señor Hermanos Eran Los líderes Aquellos Que aconsejaban Al pueblo Que estaban Actuando mal Delante Del Señor Alabado Y bendecido El Señor En el libro De números Capítulo 11 El versículo 14 Al 17 Moisés Se queja Y dice Que no podía Continuar Cargando Con la desobediencia De aquel pueblo Y el Señor Le dijo Escógeme 70 Varones Del pueblo Que sean Parte De los ancianos Y yo me presentaré Y tomaré De tu espíritu Pondré Sobre ellos Y ellos Te ayudarán A llevar Esta carga Gloria Al Señor La carga Del pueblo Dios bendiga A los pastores Que muchas veces Hermanos Somos bien Rebeldes Somos duros De servir Le damos Dolor de cabeza Gloria a Dios Pero en esta oportunidad Amados hermanos Ese concepto Que Dios le dijo A Moisés Se había entendido Y para el tiempo De Jesús El Sanedrín Estaba compuesto Por estos 70 ancianos Pero que triste Y que lamentable Que no estaban Postrados Delante Del Dios Del cielo Sino delante De estatuas De imágenes Horribles En aquel lugar Bendito sea Nuestro Dios Y Dios Le dijo A ese Quien te llevaré Y te mostraré Aún más Y pasaron A la otra Sal Allá cerca Del lugar Santo Y dice Y dice Que vieron Y estaban Las mujeres Endechando A Tamuz Un ídolo Abominable Gloria Al Señor Filisteo Y dice Y dice Que históricamente A este Tamuz Los paganos Los que eran Devoto a él Le celebraban Una especie De cumpleaños De tal manera Que los que no Conocían al Señor Celebraban Esta fiesta A Tamuz Allá por el mes De junio Dicen los historiadores Y hermanos Que tremendo Que se había metido Al templo De Jehová No eran los devotos De Tamuz Afuera Normalmente El mundo pagano Era en el Atrio De la casa De Jehová Donde las mujeres Se tenían que postrar Y derramar Su alma Delante de aquel Dios pagano Gloria Al Señor Y hay A las siervas Del Señor También ahí El profeta Se las muestra Derramando su alma Delante de Tamuz Gloria Al Señor Dios bendiga Las hermanos También Que le sirven Al Señor Con toda integridad Alabado su nombre Gloria Dios Aleluya Y el Señor Le dice Es que te mostraré Aún algo peor Y pasaron A la última sala Y dice Que habían Veinticinco Hombres Muchachos Que estaban Adorando Al sol Con la espalda Hacia el altar Hacia el santuario Bendito sea Nuestro Dios Estos hombres Amados hermanos Eran los líderes De las veinticuatro Divisiones Del sacerdocio Que se venía dando Desde tiempos antiguos Más El sumo sacerdote También estaba Adorando al sol Era lo más Repugnante Que se pudiera dar Y cuando Ezequiel Llega y ve la gloria También se aleja Y es que Dios Demuestra la caos Por la cual La gloria Del Dios del cielo Se había Alejado De aquella casa Bendito sea El todopoderoso Y es que hermanos En la casa del Señor Tenemos que hacer Lo posible Por retener La gloria Del santo Dios Mantenernos Con una relación Buena Delante de Dios Venir con reverencia A la casa Del Señor Mejor hermanos No nos presentamos Delante de hombre Alguno Ni delante De elemento humano Sino delante Del creador De cielos Y de la tierra Que nos ha bendecido Y aquellos hombres Decían Grandes cosas A hechos de obra Con nosotros Grandes cosas Alabado Y bendecido El Señor Gloria Gloria Dios Y cuando fueron cautivos Decían Nos acordamos Aleluya Y colcaban Nuestras arpas Y llorábamos Acortándonos Decían Gloria al Señor Y es que estar Apartado del Señor Es algo terrible Amados hermanos Por cuanto Por tanto Cuando venimos A este lugar Reverenciamos El nombre De nuestro Dios Alabado Y bendecido El Todopoderoso Antes de continuar Con Con el desarrollo De esta Palabra Amados hermanos Quisiera dar Haciendo uso De términos Generales Un par De consejos Bendito Sea nuestro Dios Si le sirve Tome Y si no Deje lo que pase Alguien más Le puede servir Gloria a Dios Uno de ellos Es Cuando venimos A la casa Del Señor Este libro Es la palabra Del Señor No lo pongamos En el asiento Donde nos sentamos Amados hermanos Traiga un morral Algo Y ponga La encina O si no Téngalo En su mano Esta palabra Es sana Muchas veces Causa Tristeza Hermanos Que no somos Tiernos Venimos y latiramos Ahí lo digo Por los tiernos Que empiezan A caminar Gloria Al Señor Número dos Hermanos Cuando oramos A nuestro Dios En este lugar No le demos La espalda Al santuario El ejemplo Que hemos leído De estos varones A provecho Para dar el consejo Porque el libro Estaban con la espalda Al santuario Y estaban adorando Al sol En la parte opuesta Gloria Al Señor Este lugar es santo A no ser Que si aquel púlpito Acá Se convierte Parte del santuario Entonces es legal Administrar De ese lugar Gloria a Dios Pero de allá No es decoroso No es correcto Que le ore al Señor Dando la espalda A este lugar Porque aunque nos parezca Insignificante Hermanos Este es el lugar Donde Dios se manifiesta Desde donde Dios Nos habla Nos instruye Que nos aconseja Alabado Y bendecido El Todopoderoso En esta preciosa Tarde Y añade un poco más Las ancianas Pablo dice a Timoteo Que ellas aconsejen A las más jóvenes A ser temerosas Las casas Obedientes Las ancianas Del Señor Que le sirven Al Señor Usted tiene Potentad Hermana Si hay alguien Que pone la Biblia Ahí Es decir Por la Biblia Le digo O si está orando De espalda Quizás es imprudente Que alguien Venga Pero usted Como anciana Deben oír Gloria a Dios Porque bíblicamente Está usted Para hacer algo En la obra del Señor Y es aconsejar A las tiernas En el caminar Gloria al Señor Y por último hermano Tercer consejo Es importante Que cuando Corremos Al Señor Tengamos Conocimiento A quien nos dirigimos Cuando Usted reprende Un espíritu De enfermedad O un espíritu Inmundo Que está en alguien Está bien Que lo maltrate Que le diga Como quiera Pero cuando Hermanos Nos referimos Al Santo Dios Tengamos Un poco De reverencia Y no le gritemos A Dios En esta parte No sé si va a estar De acuerdo Conmigo Pero aquí estamos Para aprender Sabe que En la Escritura Hay instrucción En cuanto a la oración Jesús enseñó Y aquí dicen Que hay que hablar En los secretos Y nuestro Padre Que ve los secretos Nos recompensará El público Bueno Es bien conocido Y hermanos El hecho Que alcemos La voz No quiere decir Que le va a oír Más Que que no la alza Gloria al Señor No está diciendo El predicador Que se mantenga En silencio De ninguna manera Ore con su voz Ore con su voz La voz en cuello Pero el Señor Pero el Señor Nos ayude Amado hermano Me limito Porque usted sabe Mejor como Eh Nos presentamos Delante del Señor Continuamos En lo que es Alabado Y bendecido Nuestro Dios El desarrollo El desarrollo El desarrollo de esta palabra Y hermanos El tema es Una señal En los hijos De Dios Cuando Dios Habla de una señal De una De un punto Que hace diferencia Entre otros Da a entender De que hay un pueblo Desprotegido Si alguien Posee sello Hay uno Que no posee Sello O tiene un sello Fals Gloria al Señor Desde este punto De vista Hermano Siempre Dios Ha distinguido Su pueblo A través de una señal A través de un Elemento Distintivo Si usted va conmigo A segunda De Timoteo Capítulo 2 Y el versículo Diecinueve Dice la sagrada Palabra Pero el fundamento De Dios Está firme Teniendo Este sello Conoce El Señor A los que son Suyos Y aparte Se ve iniquidado Todo aquel Que invoca El nombre De Cristo Gloria Al Señor Por ahí Tengo una enseñanza Que le titule El saludo Cristiano Aquí dice Que sea Parte De iniquidad Todo el que invoca El nombre De Cristo Quiere decir Que si yo le digo A usted Dios le bendiga A mi hermano Estoy invocando El santo nombre Se le dice A la hermana Etcétera Etcétera Entonces tenemos Que ser Pueblo Diferente Gloria Al Señor Pero el punto Aquí Que Pablo Le dice a Timoteo Que el fundamento De Dios Está puesto Y que a través De un sello Conoce El Señor A los que son Suyos Gloria Al Señor Partiendo Desde Ahí Teniendo Este sello Nosotros tenemos El sello Del Dios vivo Un sello Que no lo Percibimos Visualmente Pero Dios Pero Dios Hermano Conoce Él dice Este es mío Este no es mío A través del sello Del Espíritu Santo Que usted posee Con el cual Fuimos sellados Por nuestro Dios Alabado Y bendecido El Todopoderoso Una señal En los hijos De Dios En esta visión Que ve el profeta Ezequiel Ve seis Varones Traen su instrumento Para destruir Dice la palabra Y uno de ellos Trae un tintero A los seis Era para destruir Como la palabra dice Pero el sexto Trae un tintero Que Dios le dice Ve y marca A todos aquellos Que giren En la ciudad Delante Del Señor Bendito sea su nombre Lo que veíamos En la introducción Que estaba pasando En los ancianos En los dirigentes De la nación En los que ministraban En el santuario Amados hermanos Se habían pervertido En esta oportunidad Y el pueblo También no era La excepción El pueblo Que no pertenecía A los que ministraban También se había pervertido Pero en medio De aquel pueblo De la congregación Hablando en términos Generales Había un pueblo Que gemía Había un pueblo Que temía Delante del Señor Y que pedían El favor Y la misericordia Del Dios Del cielo Bendito Y adorado En todo poderoso Y es ahí Donde El Señor Toma la iniciativa De ponerme una señal En el versículo 4 De lo que hemos leído Y le dijo Jehová Pasa por el medio De la ciudad Por el medio De Jerusalén Y ponles una señal En la frente A los hombres Que gimen Y que claman A causa De todas Las abominaciones Que se hacen En medio De ella Gloria Al Señor Que bueno Hermanos Que tenemos A un Dios Misericordioso Que se compromete Con usted Se ha comprometido Conmigo Que si le soy fiel Si guardo Su palabra Él Él ha de librarme Él ha de protegerme En el día malo Bendito Y adorado Nuestro Dios Dios determinó Juicio Para su nación El verdugo Venía Sin embargo Antes de iniciar Esta gran matanza Dios dice Primero Vayan Y séguenme Los míos Apártenme Los míos Para que cuando En virtud Le pase Ellos puedan Ser librados Alabado Y bendecido Nuestro Dios Esta es la promesa De Dios vivo Para un pueblo Que le ama Un pueblo Que espera En Él Que confía En Él Que ha depositado Su confianza Y que está Hermanos Plenamente seguro De que Dios Nos librará En el día malo Alabado Y bendecido El Todopoderoso Esto se ha venido Dando A lo largo De la historia Dios Siempre A librar A los Que temen A Él El apóstol Pedro Dice De que En tiempos De Lot Que habitaba En la ciudad De Sodoma Este justo Lot No era Ciego Él veía Las abominables Obras Que aquellos Cometían Pero Pedro Dice Que apliquía Su alma Viendo la nefanta Conducta De aquellos Perversos Alabados Y bendecidos El Todopoderoso Si usted va conmigo Segunda de Pedro Capítulo 2 Versículo 6 Y se condenó Y se condenó Por destrucción A las ciudades De Sodoma Y de Gomorra Reduciéndolas A cenizas Y poniéndolas De ejemplo A los que Habrían De vivir Impíamente Oiga esto A los que Habrían De vivir Impíamente Libro Al justo Lot Abrumado Por la nefanta Conducta De los malvados Porque este justo Que moraba Entre ellos Afligía Cada día Su alma Justa Viviendo Y oyendo Los hechos Inigmos De ellos Gloria al Señor Pero la Biblia Dice que libró Al justo A Lot Gloria Al Señor Y a sus dos hijas También Bendito sea su nombre Y quizás Hubiera librado A su esposa Si no hubiera Tragredido Aquel mandamiento De no ver Atrás Arrad Bendecido El Todopoderoso En esta preciosa Tal Gloria Al Señor De tal manera Amados hermanos Que La señal En los hijos De Dios Es muy importante A lo largo De la historia Encontramos Siempre Ejemplos De hombres De hombres Que Dios Hizo la diferencia Entre uno Y lo otro Gloria Al Señor Cuando Israel Salía de Egipto Y Dios Se proponía Matar A los primogénitos Le dijo A las familias Hebreas Que pusieran Sangre de cordero En los dos postes Y en los Y en los Dinteres De la puerta Para que cuando El ángel De la muerte Pasara No entrara En casa De los hebreos Gloria a Dios Pero en casa De los egipcios Que desconocían Los pactos Y las promesas De Dios Entró el ángel Y había muerte Había lamento Había llanto Y en la que ellos Lloraban Amados hermanos En las casas De los hebreos Ni un perro Se movía No movía La lengua Alabado Y bendecido Nuestro Dios Porque Dios Trae paz A su pueblo Alabado Nuestro Dios En esta preciosa Hora Gloria a Dios Otra de las cosas Que Dios Autoriza al pueblo Amados hermanos Cuando estamos Pidiendo dirección Es de que le pidamos Señal Cuando estamos Estamos pidiendo Dirección a Dios Por una decisión Usted puede decirle Al Señor Señor Dadme una señal Quiero oír tu voz Aparte de la palabra Háblame Por medio de sueño Por medio de visión Por medio de profecía Porque el don De la profecía Está vigente Los profetas No Los profetas De oficio Pero el don De la profecía Si está activo En el tiempo presente Alabado Y bendecido El Todopoderoso Hasta Juan El Bautista Dice que llegaron Aquellos Gloria a Dios Así que Amados hermanos Un ejemplo Maravilloso Cuando Abraham Le dice A su criado Elieza Que fuera Que fuera a la tierra De sus padres Para conseguir Esposa Para su hijo Isaá Dice que lo envió A una misión Bastante difícil Gloria a Dios Tenía que caminar Los territorios Muy lejos Desde allá De Arán Hasta llegar A donde él estaba A Canaán Y había un gran riesgo De que la muchacha Rehusara ir En primer lugar Porque no conocía Isaá Quien iba a buscarla Era el criado Gloria Al Señor Y Eliezer Le dijo Le dijo Abraham Ve Y si ella No quiere venir Contigo Tú eres libre De esta promesa Que estamos haciendo En tu y yo Pero tú ve Y trata Y Eliezer Iba en medio Hermano Desanimado Quizás Creo yo Y al llegar A aquel lugar Dijo él Le pidió A Dios En oración Y le dijo Señor La que yo Pidiere agua Y me dijere Te voy a dar agua A ti Y también A tus camellos Esa es la señal Que tú has provecho Esposa Para mi Señor Alabado Y bendecido El Todopoderoso Y Dios señal Al Dios del Cielo Y llegando Al pozo De Jacob Dice que Estaban ahí De repente Venía aquí Ella muchacha Rebeca Y le dijo Él Danme un poco De agua Y ella Muy atenta Dice que tomó agua Y le dijo Te voy a dar A ti Y también A tus camellos Bendito Y adorado Nuestro Dios Es que el Señor Hermano Cuando nosotros Le pedimos En el secreto Él nos recompensa En público Y lo que pedimos Y lo que pedimos Era azotea Donde quiera Que estemos En público El Dios del Cielo Nos recompensa Tal Y que lo hemos pedido Bendito Y adorado El Todopoderoso En el caso De Gedeón Toda la nación Estaba siendo Acechada Por los Madianitas Dice que Ellos venían Los dejaban Sembrar Pero cuando Estaba la cosecha Los madianitas Venían Con sus camellos Con sus vacas Con todo Unas grandes multitudes Se llevaban la cosecha Y de esta manera Israel Empobrecía Dice la palabra Del Señor Y hermano La única manera Para obtener Algo del trigo Era Sacudiéndolo De noche O de cebada Y estaba El joven Gedeón Sacudiendo El trigo Un poco A escondidas Cuando se le presenta El varón De Dios El ángel De Jehová Y le dice Varón Esforzado Y valiente Ve con esa Tu fuerza Y libra Israel Ah Señor Mío Dijo Gedeón Donde está El Dios De nuestros padres Que nos han contado Como le sacó De Egipto Y ahora Nos ha entregado En manos De Madianas Y dice Que Le dijo Tú Librarás A tu pueblo De manos De los Madianitas Él le dijo Mi familia Es pobre Soy el menor De ellos Y de bajos recursos Pero dame señal Para conocer Que tú eres Enviado De Dios Y le dijo Ven Y fue Y trajo Un cordero Luego le pidió Otra señal De un bellón Le dijo Quiero que llueva Afuera Pero que aquí No llueva Y dice Que así sucedió Y aún hermano Gedeón Era cauteloso Este joven Le dijo Ahora quiero al revés Quiero que llueva Solo aquí Pero alrededor Que no llueva Y así sucedió Es que la obra De Dios Perfecta En Dios A quien ustedes Servimos Es un Dios Poderoso Un Dios Perfecto Amigos hermanos Porque muchas veces Nos complace Anden cosas Insignificantes Alabado Y bendecido El Señor Esto depende De la relación Que mantengamos Con el Dios Viviente Alabado Sea nuestro Dios Al Ra Le dieron Una señal Y la diferenció De entre el pueblo Que había ayudado Aquellos espías Y los Que no Conocían Al Dios Del Cielo Bendito Sea nuestro Dios Así que Abraham Que fue llamado Amigo de Dios Dios le dio Una señal Y era La Circuncisión A toda la descendencia Como pacto Que Dios Había Establecido Con él Romanos Capítulo 4 Y el Versículo 11 Y Recibió La circuncisión Como señal Como sello De la justicia De la fe Que tuvo Estando Aún Incircunciso Para que Fue ese Padre De todos Los creyentes No circuncidados A fin A fin A fin De que También A ellos La fe Le sea Contada Por Justicia Alabado Y bendecido Nuestro Dios Los no circuncidados Aún hermanos Por este pacto Abrahámico Dios Dijo Que Su fe Le fuese Contada También Por Justicia Bendito Sea Nuestro Dios Como una señal Como una señal Que Dios Hizo 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 Pacto Con Abrahám Bendito Y adorado Nuestro Dios La importancia De una señal El versículo 6 De lo que hemos leído Desde aquí el 9 Dice ahí Pero a todo aquel Sobre el cual Hubiera señal No Os acerqué Gloria Al Señor Dios Se compromete Amados hermanos Si nos mantenemos En los parámetros Si nos mantenemos En los límites Que nuestro Dios Ha establecido El ha prometido Librar a su pueblo Guardarlo hermanos De lo que venga El que está en mis manos Quien Lo arrebatará Con el Señor Satanás No puede arrebatarlo El mundo No puede arrebatarlo Las concupiscencias No pueden arrebatarlo Porque está En las manos Del Dios del Cielo Si se mantiene En el mar Establecido Por el Dios Todopoderoso Bendito Y adorado Nuestro Dios Gloria al Señor La señal De autoridad Sobre las hermanas El verbo Gloria al Señor Gloria a Dios Al hablar Hermanos De este tema Quiero Antes de interpretar El pasaje En la escritura Quiero hacer La aclaración De algo Este Mandato No es dado Como ordenanza Para salvación Eso quiere decir Que si alguien Opta por no usarlo O alguien Opta por si usarlo El que lo usa No es más cristiano Que el que no lo usa Ni el que no la usa Es menos cristiano Que el que lo usa De tal manera Pero vamos a ir Al texto sagrado Lo que en relación Dice La palabra Del Señor Bendito sea su nombre Para los orientales Siempre Hermanos Usaban Su señal De potestad En reverencia A que había Un ser supremo Más grande Que ellos Bendito sea Nuestro Dios Fue ese hombre O fuese mujer En el caso De los varones Israelitas Usaban el kippah Una especie De gorro Usted ve un judío Siempre lo anda Que representa Al Dios supremo A uno que está Más arriba Del hombre Gloria Al Señor Primera de Corintios Capítulo 11 Y en versículos 5 y 6 Dice El Señor Pero Toda mujer Que ora O profetiza Con la cabeza Descubierta Afrenta Su cabeza Porque lo mismo Es Que si se hubiese Rapado Pero si la mujer No se cubre Que se corte También el cabello Y si le es Vergonzoso A la mujer Cortarse El cabello O raparse Que se cubra Gloria Gloria al Señor El apóstol Pablo Israelitas Hebreo De Hebreo Descendiente De Abraham De la tribu De Benjamín Formado En la escuela En la escuela De Geliel Amados hermanos En cuanto al celo Perseguidor De la iglesia Pero en cuanto a la ley Irreprensible Y conforme a su postura Rabílica Él presenta Un acuerdo Que él Dice Que la mujer Debía Descubrirse Cuando oraba O se dirigía Delante Del Dios Del cielo Alabado Y bendecido Nuestro Dios Primero de Corintios Verso Capítulo 11 Verso 10 Dice Por lo cual La mujer debe tener Señal De autoridad Sobre su cabeza Por causa De los ángeles Gloria al Señor Gloria a Dios Señal De autoridad Indirectamente Esta autoridad También O esta señal La usaban Las mujeres orientales Por respeto A Dios Pero la expresión Que usa Pablo En esta oportunidad Es Amados hermanos Bueno Aquí en el versículo 10 Se refiere A la autoridad Del esposo Que tenía Sobre su esposa Primera de Corintios Capítulo 11 En el versículo 3 Este es el contexto Pablo dice Hermanos Quiero Que sepáis Que Cristo Es la cabeza De todo hombre Y El hombre Es la cabeza De la mujer Y Dios Es la cabeza De Cristo O sea Un conjunto Y Dios No pasa por alto No se salta Una autoridad El orden Establecido Por el Señor Él lo mantiene Y en este caso Hermanos Dice que Por causa De su esposo Dicho de otra manera La mujer Usaba su cubierto Porque ella Se representaba Como una mujer Que tenía autoridad Sobre ella En este caso Era su esposo Y también Pablo añade Por causa De los ángeles Gloria al Señor Es la expresión griega Exucia Que quiere decir Autoridad Que el esposo Ejerce Sobre su mujer En este caso Específico Pero en el versículo Anterior Hermanos Bueno Continuamos leyendo En Primera de Corintios Capítulo 11 Verso 14 Dice ahí La naturaleza misma Nos enseña Que al varón Le es deshonroso Dejarse Crecer El cabello Eso es para nosotros Pareciera que Pablo no está de acuerdo Con Los Ciervos del Señor Que andan peludos Me gustaba la expresión Que decía un anciano Dios no quiere peludos Ni pelones Gloria a Dios Sino un término Mero Mero Ahí Hermano Mantenernos En la voluntad Del Señor Primera de Corintios 11 15 Dice Por lo contrario A la mujer Dejarse crecer el cabello Le es honroso Porque en lugar del velo Le es dado El cabello Gloria Al Señor En Hermano En cierta oportunidad Alguien Me preguntaba Y me preguntaba A mi Y me decía Si era Cuál era lo correcto Usar la señal O no usar Por supuesto Yo me apego A la postura Del apóstol Pablo Debería Debería de usar Dijo la persona Pues ahí Primera de Corintios 11 15 Dice que En vez del pelo Le he dado el cabello Pero el contexto Pero el contexto de esto Está en el versículo 5 y 6 Pero toda la mujer Que ora O profetiza Con la cabeza Descubierta Afrenta su cabeza Porque lo mismo Le es Si se hubiese Rapado Gloria al Señor Pablo dice Prácticamente En este versículo 15 Está poniendo Dos pasos Para usar El velo Para usar el velo Se requieren Dos pasos Primer paso Tener cabello largo Y segundo paso Cubrirse Eso es lo que Pablo Está diciendo El punto Rabílico Que presenta En esta oportunidad De otra manera En el versículo 5 y 6 Él dice Si Entonces Dice Lo mismo Le fuera Que si se hubiese Rapado Quiere decir Que si se rapa El cabello Si se pelonearon Necesita usar Su señal Según el punto Del apóstol Pablo Entonces Pero si le es Pergonzoso Raparse Dice Ahí Que Se deje crecer El pelo Y que también Se cubra Bueno Esa es la La postura hermano En este tema Del pueblo Es bastante Profundo La Biblia Habla de diferentes Pelos Lo estudiaba Un día de esto Y encontré Como unos 8 Diferentes pelos Que usaban Tanto hombres Como mujeres En el caso De Moisés Cuando se presentaba Delante de Dios Usaba un velo El sumo sacerdote Usaba un turbante Para cubrir su cabeza Jacob hermano Se casó Con Lea Creyendo Que se casaba Con Raquel Porque llevaba Ese Velo Cubierto En su rostro No la conocía Entre ellas Que se estaba casando Con Raquel Y era Que se casaba Con Lea Amén Tamar Cuando se llegó A Judá Se vivió Como prostituta Se cubrió Su rostro Judá Nunca conoció Que era su nuera Y cuando salió Embarazada Dijo Judá Esta tiene que morir A piedra Pero ella dijo Estoy embarazada De cuyo Duérmese Y le enseñó El cetro Que le había dejado Ay Dios Es más justo Ella que yo Gloria al Señor Ahí fueron tremendos El caso es Amados hermanos Que no penos Hay una gran cantidad En todo Un tema muy profundo Pero la palabra Que Pablo usa Aquí en Primera de Corintios Capítulo 11 Es la palabra griega Peribolaion Así se pronuncia Y quiere decir Alco lanzado Alrededor de uno Manto Velo Velo Y vestido Era una especie De cubierta Que cubría La espalda De las hermanas Y cubría La cabeza No el rostro En este tipo De velo Padri Volaión Entonces Y estaba La otra palabra Peribano Que quiere decir Ropa Vestir Envolver Adornar Y cubrir Entre tantos Ellos Habían unos Que eran De adorno Habían otros Que eran Por cubrir Independientemente Del caso Pero en este Que Pablo Hace mención Significa Cubrir Perdón Significa Manto Velo Y vestido Esas tres Interpretaciones De la palabra De la que Pablo Hace uso En este Pasaje Bendito sea Nuestro Dios Estamos tocando Hermanos Porque estamos Viendo la señal En los hijos De Dios El tema es Una señal En los hijos De Dios Y que hermoso Es cuando Hermanos Verdad De alguna manera Tomamos a bien Presentarnos Al Señor Con toda Solicitud Sabiendo Que el Dios Del cielo Mantiene Hermanos Su promesa Activa Para los que Le somos Fieles Bendito sea Nuestro Dios Los juicios Que Dios Siempre Comienzan Por la casa De Dios El versículo C De lo que Leímos Dice Y comenzaré Por mi santuario Comenzaron Puestes De los varones Ancianos Que estaban Delante Del templo Gloria Gloria Al Señor Aquellos Que ofrecían Incienso A las Imágenes Que estaban En las paredes De sus recamas Y del santuario Por ahí Comenzaron Aquellos varones Con instrumentos Para destruir Y el apóstol Pedro En su carta Universal Dice Primera de Pedro 4.17 Porque es tiempo De que el juicio Comience Por la casa De Dios Gloria sea Su nombre Hermano Dios Cuando Pretende O cuando Se propone Santificar A un pueblo Guardar A un pueblo Preparar A un pueblo En cierto modo Lo castiga Lo lleva Con la vara Para que siga El rumbo Correcto Bendito sea Nuestro Dios No puede Hermanos Un ejemplo Secular Yo no puedo Ir a corregir El hijo ajeno Cuando mi hijo Es desobediente Y viceversa Yo creo que usted No puede ir a corregir El hijo ajeno Cuando el suyo Es terrible Gloria Al Señor Entonces Dios De la misma manera El Señor Trata con su pueblo Primero el juicio Dijo Pedro Es importante Que comience Por la casa De Dios Y si primero Comienza Por nosotros Cuál será El fin De aquellos Que no obedecen A su palabra Gloria al Señor No hay esperanza Para ellos Si no se arrepienten No hermanos Pueden Alcanzar La misericordia Si no vienen Arrepentidos Al Dios Del cielo Bendito sea Nuestro Dios Los ministros Aprobados por Dios Tienen que ser Diferentes Primera de Timoteo Capítulo 5 Y el versículo 17 Los ancianos Que gobiernan Que gobiernan Bien Sean tenidos Por dignos De doble honor Mayormente Mayormente Los que trabajan En predicar Y enseñar Eso dice Pablo Hay una diferencia Había ciertos ministros Que no llenaban Los requisitos Primera de Timoteo Capítulo 3 Encontramos Pero había un grupo Sometidos Que hermanos Se depelaban Se proponían Hacer la voluntad Del Señor Y Pablo dice Aquellos Que sean tomados Por doble Honor Que bueno hermanos Cuando el Señor Honra a su siervo Honra a su sierva Que le busca Que teme a Dios Que trata de hacer Las cosas bien Delante de él Y que se Enfoca En las cosas Eternas Viviéndolo Practicándolo E instruyendo A otros Bendito sea Nuestro Dios Tito Capítulo 2 Verso 2 Que los ancianos Sean sobrios Serios Prudentes Sanos En la fe En el amor Y en la paciencia Gloria Al Señor Esa medida Esa medida No es fácil Darla Amados hermanos No es fácil De ninguna manera Pero Como en este camino No vamos confiando En nuestra propia fuerza Todo lo puedo En Cristo Digo el apóstol Porque Él Me fortalece Y si estos Hombres del ayer Algunos pudieron Nosotros también Podríamos Lograrlo En el nombre De nuestro Señor Salvador Jesucristo No con nuestra fuerza Sino Con las que Dios Deposite en cada uno De nosotros Para darnos Continuidad En el Señor Alabado Y bendecido Nuestro Dios Muchas veces Hablando en términos De predicar O enseñar Amados hermanos Se tienen que decir Cosas que verdaderamente Uno a veces no quiere O no le desearía Pero el Dios del Cielo Demanda A los predicadores Que prediquen La palabra A tiempo Fuera de tiempo Relarguya Reprende Exhorta Con toda paciencia Y doctrina Porque vendrán Tiempos Cuando no sufrirán La sana doctrina Sino que Teniendo comezón De oírla Se amontonarán Maestros Conforme a sus Propias Concupiscencias Y apartarán De la verdad El oído Y se volverán A las fábulas Gloria a Dios Eso se va a dar O se está dando En nuestro alrededor Hoy en el presente Pero entretanto Que el día dura La oportunidad De que nos hemos Congregado Hermanos Aprovechen Para recibir Unos consejos Para dar Quizás unos consejos En el Señor Para ayudarnos A caminar A formarnos A dejar de ser Neóxicos Y ser hermanos Maduros En el Señor Hombres maduros Mujeres maduras Que tengan a Dios Que la viven Con Dios Que confíen En el Señor Y de esa manera Hermanos Tendremos garantizar El respaldo Del Señor En nuestro caminar Gloria al Señor La justa retribución En términos generales Nuevamente Es aquí En el capítulo 2 Versículo 6 Dice ahí Matar viejos Jóvenes Y viven Niños y mujeres Hasta que no quede Ninguno Dice ahí En el pasaje Gloria Al Señor Es la justa retribución Quizás en mi humanismo Hermano Pero porque los niños Porque las mujeres Porque Es que estábamos viendo Las abominaciones Se reunían En masas A celebrar De culpa A A endechar A Tamusa A ofrecer Incienso Los ancianos Y su familia También lo hacían Con ellos Si los únicos Que se libraron Eran los que gemían Los que clamaban A Dios Los que veían Las nefandas Abominaciones De práctica Que se estaba viviendo En la ciudad Pero Dios Antes de destruir Aquel pueblo Dios Marcó a los de él Y hubo una diferencia Hubo una victoria Las lágrimas De aquel pueblo No fueron en vano El sufrimiento De aquel pueblo No fueron en vano Las restricciones A las que se habían sometido No fueron en vano Al final Dios Les honró Hermano Y así Lo harán Con su pueblo Futuramente Que se guarde Para él El Señor No retarda Sus promesas Según Algunos La tienen Por tardanza Sino que Fiel En lo que Ha prometido Alabado Y bendecido El Todopoderoso Segunda Tesalonicense Capítulo 1 Verso 8 Dice ahí En llama de fuego Para dar Retribución A los que No conocieron A Dios Ni obedecen El Evangelio De nuestro Señor Jesucristo Los que No conocieron A Dios Ni obedecen El Evangelio Del Señor Jesús Dios Tiene preparada Justa Retribución Como lo hizo Ayer Con Israel Niños Mujeres Ancianos Jóvenes De todo Se fue en esa colada Hermano Gente Pecaminosa Que se había apartado De Dios Había expulsado La gloria Del Señor Del templo Y habían traído Otras deidades Reemplazando Al Santo Dios Eso Trajo consecuencias Graves a este pueblo Gloria al Señor Para terminar Amados hermanos Quiero leer Salmo 105 Y el versículo 15 Dice ahí No toquéis Dijo A mis Junjitos Ni hagáis Mal A mis Profetas Gloria al Señor El hombre Se presenta Delante De la verdad De los hombres Que expresan La verdad Con la espada Desembainada Queriendo hacer Mal Al siervo Del Señor Cuando no habla De su cuenta Muchas veces Amados hermanos Dios ayude Hay que orar Por los Misioneros Por los que Dios Les da Ese don de profecía Que muchas veces Los envía A ciertos lugares A dar Profecías Difíciles A personas De carácter Muy difícil Gloria al Señor Pero Dios dice No hagáis mal A mis profetas Ni a mi ungido Gloria al Señor Dios respalda Aquel que se somete Aquel que espera En Él El que confía En Él Y nosotros Como evidencia De confiar En el Señor Estamos en esta tarde Hermanos Para gozarnos Delante del Señor Para exaltar Su nombre Y para escuchar El consejo De su palabra Si esta palabra Ha sido Para usted Pues reciba Dios bendiga El pueblo Y si no es Para usted No la reciba Que pase Bendito sea Nuestro Dios Este púlpito Amados hermanos Es para El consejo De los santos A mi me gusta Aprender de la palabra Y de día en día Escuchamos diferentes Enseñanzas Diferentes temas Que son para Nuestra edificación Que la paz Y la consolación Del Dios Del cielo Bendiga La vida De los presentes Aleluya 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 Hoy aquí hermanos Estaremos saliendo Para Virgilia Allá al culto De Virgilia Hermanos Que tenemos Allá en Virgilia Así que oramos Al Señor En esta hora Padre nuestro Que esté en los cielos De los cielos Señor En esta noche Muchas gracias Señor amado Porque usted Padre Siempre los habla Tu palabra Su palabra El consejo Siempre viene Señor A nosotros Muchas gracias Señor En esta preciosa hora Le pedimos Le rogamos Señor De una manera especial Que los ayude Que los fortalezca Señor En gran manera En esta tarde Señor Dios mío Oramos Señor Por aquellos Señores Que quizás Entraron enfermos Por esa puerta Señor amado Le pedimos Que extienda Su mano Poderosa Su mano De gloria Señor A favor De mis hermanos Señor Esta tarde Señor Reprendemos Todo espíritu De enfermedad En esta tarde Señor amado En el nombre De Jesús De Nazaret Señor Declaramos libertad En su pueblo Señor amado En esta tarde Señor Muchas gracias Gracias Señor Por haberlos Permitido Estar en su casa Adorando su nombre